Amparo Dávila. Historias de amor, locura y muerte. Con antecedentes como Guardianes de la Galaxia y la serie Stray Near Things, la película Bumblebee es el post-Spotify del cine. La lista de una chica lista, postergada y melancólica como Charlie, Hailey Steinfeld, que había tenido un debut, tremendo en temple de acero de los Coen, capaz de vestir remeras de motorhead y estar obsesionada con The Smiths en el mismo día de 1987 donde transcurre la escena en cuestión. Bueno, no importa, vaya como licencia poética y ni quieran saber cómo se llevaban los fans de Sendas Bandas hace tres décadas atrás. Inscripto en la saga de Transformers, la música del filme ya dejó de ser una miscelánea de temas reconocidos o de época, como en los anteriores casos, para emular el actual consumo, indiscriminado y permanente. En los primeros ocho minutos, para graficar el personaje de Charlie, suenan sucesivamente Big Mouths, Strikes Again, The Smiths, mientras despierta y cepilla sus dientes, Things can only get better, Howard Jones, mientras sufre trabajando en un parque de diversiones, Runaway, Bon Jovi, tratando de huir de la rutina, y sabe a Prager, Duran Duran, denotando desesperanza. Si no es récord, pega en la playlist. Pero, internándonos en el polémico terreno del spoiler, la lógica recrudecerá cuando el rebautizado Bumblebee, genéricamente, el prototipo B-127 de su mecánica especie, vaya recuperando la memoria y el habla a partir de un dial de radio en el que va encontrando respuestas sonoras y recuperando el lenguaje. Y al final, el soundtrack va proponiéndose como otro Transformer, un chacinado de canciones que nunca termina de ensamblarse, porque vive compactándose y redefiniendo su rol como pura data. Cuando el francés Pierre Schafer, hace ya 80 años, unió teoría y estética para asentar las bases de la música concreta, se basó en la descontextualización de un sonido fijándolo en un soporte, para aislarlo, manipularlo y crear una nueva fuente. ¿Habrá sido ese el propósito del director Travis Knight, o el amontonamiento de chatarra de otro mundo y lo musical sin pausa generaron este modo aleatorio? Newsletters Clarín lo que sí fue deliberado, igual que una obra que puede entenderse como antecedente vital del talento y triunfo literario de Samantha S. C. H. Weblin y Mariana Enríquez, es un título como música concreta, de la escritora mexicana Amparo Dávila. Cuentista y poeta, esta señora nonagenaria está muy premiada en su país y poco y nada se conoce de ella en el nuestro. En sus historias, las mujeres atraviesan el miedo, la locura, la soledad, el trauma y la indiferencia sin que la figura del hombre atine a dar una mano. Y en varios casos, no por carecer de voluntad, sino por una falta de capacidad cognitiva para surfear el motivo. Definida como una abuelita dark por una de sus principales apologetas, Carolina Reyes, y para muestra pueden chequear su look de mediados de los 60, publicó el cuento Música concreta en 1961. Allí, lo dicho, un hombre pretende interceder por una amiga, Marcela, a la que las extrañas características de la amante de su marido están perturbando y llevando a la demencia, según él interpreta al escuchar sus relatos. Cuando por fin la enfrenta, ingresando a su hogar, escucha extraños sonidos, debe ser música concreta, y confirma que lo de Marcela no era una alucinación. Tiene razón, los ojos están fuera de órbitas, los labios son una línea de lado a lado de su enorme cabeza, se está inflando de silencio, de las palabras que no ha dicho y se ha tragado, se ha inflado y me mira con odio frío, mortal, mientras me envuelve con ese estúpido y siniestro croar, croar y croar. De alguna manera, Dávila demuestra en este y otros relatos incluidos en su compilado Cuento Reunidos, Fondo de Cultura Económica, México, que, cae el horror, y la cacofonía que acompañe, también puede ser una mujer a la que no le damos crédito. ¡Suscríbete al canal!